La verdad que muy positivos, muy contentos, hemos querido rendir los actos de gobierno como se debe hacer en cualquier república, en cualquier democracia, más hoy a 35 años de nuestra democracia ya más madura. La verdad que ha sido un año muy intenso, con mucho trabajo. Lo que venimos a mostrar es no sólo lo que hemos hecho en este 2018, sino los planes para el 2019, la presentación también de la campaña que vamos a hacer para el verano y un agradecimiento también a todos los jujeños por ser parte, porque esto es consecuencia de un trabajo en equipo, del ministerio, de la distinta área de gobierno, del trabajo con los municipios, de la articulación con el sector privado, que por ahí siempre forma parte del discurso, pero que no siempre es tan obvio y hay que hacer un esfuerzo para trabajar juntos y fundamentalmente de cada uno de los jujeños que nos ha acompañado. Los números son muy positivos, la cantidad de turistas que han arribado a través del aeropuerto, la cantidad de turistas que hemos logrado también recibir a lo largo del año por todas las demás vías, más de un millón de turistas a partir de noviembre y seguimos sumando. Aumentar el pernocte, que es importante, la cantidad de tiempo que se queda un turista en la provincia, el gasto promedio, hemos pasado de un impacto del 5 al 7% a la economía jujeña de la mano del turismo. Y bueno, después la articulación, yo creo que lo más importante es irnos convenciendo de que estamos para grandes cosas. El turismo sirve para mejorar la autoestima también porque cada vez que un jujeño se va a presentar un producto a otro lugar del mundo, el impacto que genera realmente es impresionante. Y bueno, también un poco tomar conciencia de todo lo que se puede hacer cuando empujamos todos para el mismo lado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.